Bueno, bueno, Paula, veo que ya has desecho la maleta. Aquí estamos, trabajando duro y sudando mucho. Madre mía, es impresionante. Yo cuando te voy a aparecer con esta maleta... Pues nada, aquí llevo la bici. Esta es la maleta que me suele acompañar para todo viaje en avión. Es la única forma de transportarla. Así que diría que soy toda una experta, pero mentiría. Porque si tengo ocasión, me la suele montar, en este caso mi chico. Y la verdad es que me ahorra gran trabajo, porque yo tardo una hora prácticamente. Y él 15-20 minutos la tiene hecha. Pero bueno, como hoy me ha tocado, aquí estoy. Muy bien. Bueno, vemos que has puesto ya el sillín, el manillar, todo esto está desmontado, el acople... Bueno, ya nos tocan las ruedas, ¿no? Sí, bueno, ahora estamos ya con el tema ruedas. Luego comprobaremos que esté todo bien ajustadito. No vaya a ser que mañana tengamos una sorpresita. Y me faltan las ruedas y los pedales. Ah, y la batería electrónica. Ponerla. Y bueno, está lloviendo. Mañana posiblemente también dan lluvias. No sé la presión de las ruedas, si eso varía en algún momento. Sí, sí. Sí, claro. Bueno, sí, en principio yo llevo tubular y bueno, suelo llenar, vamos, suelo hincharlas hasta 11. Pero en este caso, como en principio va a llover y el suelo no va a estar mojado, las deshincharemos un poquito en previsión de lluvia. Pues quizás a 10 o 9 y medio, bueno, depende un poquito, a ver, depende de todo el agua que haya en el suelo. Que tiene pinta de ser mucha, así que yo creo que no subiremos de 10. Ajá. Y lo de cambio electrónico, bueno, no sé si antes ibas con cambio normal, ahora has cambiado al electrónico. ¿Se nota mucho la diferencia? ¿Cómo funciona uno, cómo funciona el otro? Bueno, pues la verdad es que yo estoy encantada. Es decir, que empecé con una bicicletilla de media gama, digamos, y el cambio era normal. Y bueno, decidí comprarme esta y la verdad es que opté por el cambio electrónico y es una maravilla. Para mí, vamos, no lo cambio, es un capricho caro, pero que a día de hoy lo volvería a pagar, lo volvería a pagar. Y bueno, pues nada, funciona con la batería electrónica. Este es el soporte. Mirad cómo tengo los dedos. Y normalmente la suelo quitar en los viajes, precisamente para evitar que se quede pillado y luego llegar al destino sin batería. Pero bueno, normalmente, vamos, he traído el cargador, por si acaso, porque ya me ha pasado en más de una ocasión, llegar al destino y no tener batería. Madre mía. ¿Cuánto dura una batería de estas? Pues va por toques. Y llevo cerca de casi tres años con esta bici y la he cambiado dos veces y una tercera por... Bueno, pues porque empezaba a parpadear. Luego te enseño cómo funciona. Si está en verde es que está llena, luego cambia de color a ámbar, ámbar naranja, diciendo, bueno, pues que sepas que se va gastando. Y cuando está en rojo, mal. Cuando está en rojo no te cambia. De hecho, en una salida, bueno, me ha pasado dos veces. En una salida que fui en ruta con mi chico, me quedé sin batería. Entonces, nada, pues tienes que ir como si te haya quedado el plato y... Ajá, no puedes cambiar ya en ese momento. No puedes cambiar, claro. Como mucho puedes cambiar aquí atrás, piñones, pero el plato no. Pero el plato no. Pero el plato no puedes. Como este es el plato grande... Como este es el plato grande, el plato grande que te quedas. Y como tengas que subir algún puertecito, pues nada, plato. Hacer fuerza. Y luego en otra ocasión también previo a una competición, el campeonato de España de comunidades, que también, no me cambia la bici, no me cambia, no me cambia. Y claro, es que no tenía batería. Madre mía. Así que bueno. Muy bien. Cosas del directo. Sí. Pauladas que llaman. Pauladas que a mí me suelen pasar bastantes. Siempre me pasa algo. Siempre te pasa algo. Sí. Bueno, esperemos que mañana no pase nada y todo vaya fenomenal. Ahí vemos cómo se acopla. Bueno, Pablo, pues te vamos a dejar tranquila que termines. Bueno, muy bien. Y ahora ya comentamos más cosillas. Vale. Venga, hasta luego. Gracias. Gracias.